Y ahora los usuarios de WhatsApp podrán tener una función solicitada desde hace mucho tiempo, acceso a la misma cuenta en varios teléfonos celulares. La aplicación propiedad de Meta informó que se podrá emparejar teléfonos adicionales. Esto se produce después de que el servicio introdujera el emparejamiento de cuentas en computadoras, de escritorio y pantallas inteligentes en el 2021. Para agregar otro teléfono como uno de sus cuatro dispositivos vinculados, pronto podrá iniciar sesión en WhatsApp, en un navegador web y solicitar un código único para el emparejamiento. Esto lo dice la compañía. Puede permanecer conectado en su dispositivo principal y seguir accediendo a su cuenta a través de dispositivos secundarios. También permanecerá conectado si su dispositivo principal se desconecta, aunque si está inactivo durante 14 días, la aplicación cerrará o se cerrará en todas las partes. Esta capacidad de usar WhatsApp en varios teléfonos sin duda facilitará la vida de los dueños de negocios y las personas con teléfonos celulares corporativos. Y ahora nos vamos con lo más actualizado del mundo del arte y el espectáculo. Iniciamos este recorrido por el mundo del espectáculo comentándoles que Mary Austin, la mejor amiga del icónico Freddie Mercury, informó que subastará cerca de 1.500 objetos que pertenecían al eterno vocalista The Queen. Uno de los objetos que le mostró Austin a la BBC de Londres para dar a conocer la subasta es un retrato hecho por el pintor francés Tissot, que fue la última obra de arte que el cantante compró antes de morir y que está valorada en unos 500.000 dólares. Una de las principales piezas de la colección que sale a subasta es un manuscrito con la letra de uno de sus temas más famosos, We Are The Champions. En el texto escrito a mano, además de la letra, se pueden ver acordes y armonías en nueve páginas. El que se espera se venda por unos 35.000 dólares. Otro manuscrito destacado es el de la letra de la canción Killer Queen que los lanzó al estrellato mundial en 1974. Austin dijo que dar en subasta a los manuscritos fue particularmente difícil porque estos muestran el lado más hermoso del hombre que fue su gran amigo y con el que se le vinculó sentimentalmente. Y ya para terminar, les comentamos que Disney se ciñó estrictamente al guión de desvelar este miércoles imágenes de sus nuevas películas que incluyen Indiana Jones y La Sirenita en la cumbre del Cinemacón. Al dirigirse a los dueños de las salas de cine en la cita anual de la industria en Las Vegas, los ejecutivos de la firma no mencionaron la demanda que interpuso más temprano el estudio de Hollywood contra el gobernador de Florida, Ron DeSantis, ni los miles de despidos en curso. En su lugar, Tony Chambers, jefe de distribución teatral, ofreció un tour de los nuevos títulos al señalar que este será el primer año desde la prepandemia en que todas las divisiones de Disney, desde Lucasfilm a Marvel, tienen películas que presentar. Por videollamada, Harrison Ford dijo que interpretar a Indiana Jones todos estos años lo ha sido todo para él y que esta será la última vez. Y hasta aquí el recorrido por el mundo del espectáculo. Les acompaño Jorge Rivero. Gracias, Jorge. Y hasta aquí las informaciones. Chau, chau.